Bien, en este momento hacemos un enlace telefónico con Claudio X. González. Es que ya sabe usted, gran polémica que causó, pues, luego de que se diera a conocer esta denuncia que interpusiera ante la Procuraduría General de la República contra, pues, varios personajes. Uno de ellos, sin duda, el que llamó más la atención es el dirigente de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Rubén Núñez Ginés. Pero, sin duda, esta denuncia le pega a más funcionarios. Lo tenemos en la línea telefónica y él nos explica de qué se trata. Adelante, muy buenas tardes. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Óscar. Y, bueno, pues, sí, procedimos en contra del señor Núñez Ginés porque se ostenta como maestro y no lo es. Él gana más de 100 mil pesos mensuales por una plaza que tiene de maestro en una escuela normal en Putla. Y, sin embargo, pues, yo creo que en Putla, este, la última vez que la pisó el señor Núñez Ginés tiene mucho tiempo, ¿no? Nosotros hemos podido probar que de los 200 días del presente ciclo escolar, en por lo menos 60 días hábiles, el señor Núñez Ginés estaba o en la Ciudad de México o en Oaxaca, que ustedes estaban, está lejos de la ciudad de Putla, o en algún otro lugar, siempre, de alguna manera, viendo o velando por los intereses y las corruptelas de la sección 22 de Oaxaca, que tanto ha lastimado a la educación de los niños y jóvenes de esa entidad, oponiéndose a la reforma educativa que es indispensable que suceda en Oaxaca. Y, bueno, pues, todas las leyes laborales establecen con absoluta y total claridad que tú tienes que devengar el sueldo. Eso quiere decir que tienes que trabajar para lo que te pagan. El señor gana, vuelvo, más de 100 mil pesos al mes como maestro en esta escuela y eso viene de registros oficiales. No hay manera de negarlo. Nosotros lo hemos sacado de los registros que ponen las autoridades federales y locales a disposición. Y, por otro lado, hicimos este estudio para documentar que el señor no se presenta a Putla. Igual y no fue ni un solo día de clases a Putla, ¿eh? Pero por lo menos en 60 se lo podemos probar contundentemente. La ley dice que con tres faltas justificadas en un mes te vas del salón, te vas del magisterio. Pues el señor lo multiplicó por 20. Entonces, un cinismo gigantesco de su parte, sé que anda declarando que esto está motivado políticamente. Por supuesto que no es lo que dicen todos los politicuchos. ¿Pero es la comisión que tiene por estar en el sindicato, por ser dirigente, que en teoría, y es de donde se están defendiendo ellos, por esta comisión que les da la Constitución incluso? No, la ley es perfectamente clara. Oscar, lo quiero dejar muy claro para todas las personas que nos escuchan. Una persona que se dedica a labores sindicales debe ser pagado por el sindicato, no por el erario público. Y cuando pide comisión un maestro para cumplir con funciones diversas a la del magisterio, tiene que pedir licencia sin goce de pago. Entonces, el señor no tiene ni licencia sin goce de pago, se le paga. Nosotros tenemos los recibos de los pagos que él ha recibido desde el año 2010 al año 2015, 3.313.000 pesos para ser exactos. Entonces, una persona que está cumpliendo con las labores sindicales que cubre a este señor, no tiene derecho a ganar como un maestro. Ese es un vicio del Sistema Educativo Nacional que desafortunadamente, en mi opinión, probablemente se caracteriza también para buena parte del Comité Ejecutivo Estatal de la Sección 22. Muy probablemente todos ellos tienen plazas de maestros, a veces más de una plaza de maestro, a veces de directores, de supervisores, pero no cumplen con esas funciones. Y eso es ilegal. La ley lo deja muy claro. También de complicidades, entonces, ¿no? Porque si se les paga el sueldo y no tienen estas comisiones como lo argumentan, entonces están implicados la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Estatal de Educación Pública, hablando en lo local. Pero no solo ellos, ¿no? Definitivamente. Y por eso la denuncia no solo es en contra del señor Núñez Ginés, él es el ejemplo. Como líder de la Sección 22, va en contra de todos los funcionarios del YEPO y del gobierno del Estado que hayan solapado o permitido estos pagos que saben que son ilegales. Porque tú me vas a decir, si el YEPO no sabe que el señor no está en Putla. Por supuesto que lo sabe, porque el señor se la pasa haciéndole la vida imposible al gobierno del Estado. Y en ese sentido, las autoridades federales también lo saben, porque viene aquí a negociar a la Secretaría de Gobernación y a tomar las calles de la Ciudad de México. ¿Verdad? Entonces todos sabemos que el tío no está en Putla. Entonces, ¿por qué gana como maestro en Putla? Eso es un delito. Y es lo que estamos denunciando. Y proveímos de estas pruebas junto con la denuncia que presentamos el día lunes. La hicimos pública ayer. Y bueno, pues estamos esperando que nos llamen a ratificar la denuncia porque la vamos a ratificar. Y esperamos de la Procuraduría, pues, imparcialidad, velocidad, y que ponga los temas de la justicia por encima de los temas de la política. Porque muchas veces se pervierte la justicia en México por temas políticos. Entonces, estamos totalmente en contra de esta cúpula sindical que le hace mala fama a los maestros de Oaxaca, que los coacciona, que los disminuye, que los hace a menos, y que, por supuesto, afecta terriblemente los intereses de los niños y jóvenes de la entidad. Nueve de cada diez niños y jóvenes de Oaxaca no están recibiendo la preparación que merecen para el siglo XXI. Es un sistema fallido el de Oaxaca. México está atrás en Educación Oaxaca, en el último lugar dentro de México. A ver, tenemos que cambiar esto. Y los oaxaqueños tienen que estar a favor de la reforma educativa, que, por supuesto, es veneno puro para la sección 22, porque la reforma quiere transparencia, rendición de cuentas, concurso de plazas en lugar de venta, o entrega política o en automático o en herencia de las plazas. Quiere que se evalúe a todos los maestros para ayudarlos a mejorar. Nadie va a perder el empleo. Que no digan mentiras los líderes sindicales. Ningún trabajador está más cubierto que los maestros en el sistema nacional. ¿A quién le dan tres oportunidades de reprobar una evaluación y todavía conserva el sueldo si reprueba la tercera evaluación? A ti y a mí, Oscar, nos corren el día que no cumplimos con nuestras labores. No nos andan dando tantas oportunidades y mucho menos nos pagan después de que ya demostramos no saber. Entonces, a ver, todo esto va en defensa de los derechos de los niños y los jóvenes, de los derechos de los padres, de los derechos de los maestros y de la reforma educativa y en contra de la corrupción que enarbola y que simboliza este señor Núñez Ginés de una manera tan oprobiosa. Muchísimas gracias, Claudio. Incluso, pues, sin tomar en cuenta evidentemente los daños después de 30 años de manifestaciones y de presencia de la sección 22 en Oaxaca que son gravísimos y además, por cierto, hoy Benito Vázquez, el vocero de la sección 22, dice que son 152 los comisionados, según él, que están ofreciendo este servicio en el sindicato y que por obvias razones no están frente al grupo. Muchísimas gracias, Claudio González, por esta información. Encantado y dejar muy claro, no es en contra de los maestros de Oaxaca, es en contra de este señor Núñez Ginés y de esos 152 comisionados que ganan de la educación pero no sirven a la educación, sirven a la corrupción. Sin duda. Muchísimas gracias a Claudio González por esta información, por este enlace telefónico. Sin duda va a causar muchísimo más polémica pero evidentemente estamos de acuerdo en que los niños deben de tener un maestro siempre y cumplir el calendario escolar porque sí, los resultados son esos que menciona. Último lugar en aprovechamiento en Oaxaca. Vamos a una pausa y regresamos. Oaxaca.